¿Qué haces vieja? Ay amorcito, pienso ponerme a dieta ¿Por qué vieja? Porque siento que estoy gorda ¿Tú qué piensas? No, 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 lo que pasa es que eres de huesos anchos Ándale, baile, baile A ver si te alcanzas el hueso Buenos días, buenas tardes o buenas noches Depende la hora en que nos vean en su casita Sean ustedes bienvenidos a estos especiales de... ¡Ay mamita! ¡Los patañones! ¡Ay! 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 ¡Está chillando! ¡No me digas! ¿Qué vas a ver? ¿Qué? ¿Cómo vengo? ¿Cómo vengo? ¡La llorona! ¡La llorona! ¡Ay! Es ese llanto, yo lo reconocí Y que ese llanto es de la llorona Sí, no manchen Pues es que traigo una mezcolanza, ¿no? Es que quería ser Katrina Así calaverita acá bien nice y todo de dulce y todo Pero pues también vi que pues así las maquillan, ¿no? Las lloroncitas y todo Ajá Pues así me gustó Espero que les guste, oigan Pues sí, lo que pasa es que Nuestro país y nuestra cultura está plagado De estos personajes Ay, sí, bien colorido, bien bonito No, yo me quería disfrazar de la ciguanaba Ay, ¿y luego? ¿Por qué no? Pues porque no conseguí la cara de caballo Ay, no, 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 no No, 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 no Y tú no me digas, déjame adivinar No, no entiendo, ¿de qué? De Michael Jackson Así es, sobrinitos, sobrinitos de un clásico De Charly, ¿no? Sí, porque tiene mejor forma de conmemorarlo Y más en su video de Thriller, ¿eh? Que fue un exitazo A muchos niños les gusta Así es, y claro que de Michael Jackson De Zombie, de Thriller, ¿eh? Porque ese es el clásico, miren Hasta la chamarrita y toda la cosa Y sabes que es lo mejor Que Michael Jackson se convirtió en algo universal Al igual que el Día de Muertos Que viene de nuestra cultura mexicana Se hizo algo universal Nace aquí en las culturas prehispánicas Y de ahí trasciende a toda Latinoamérica Y de ahí al mundo En donde la muerte significa una fiesta, ¿no? Así es Y regresar de donde venimos Eso es lo importante Y el día de hoy, pues es un día muy especial Claro que sí Sí, porque dicen que después de la muerte Esto no acaba, ¿eh? Al menos nosotros pensamos eso Y el espíritu de nuestros seres queridos De nuestros dioses De todos aquellos que ya no están con nosotros Aún siguen por aquí Y el día de hoy es bien importante Porque es el primero de noviembre ¿A poco no? Claro que sí Así es que sobrinitos ya saben, ¿eh? Primero de noviembre Recuerden que es cuando Le hacemos homenaje a nuestros niños Que tuvieron que partir Pero nosotros les ponemos su vasito de agua O vaso con agua En la ofrenda También le podemos poner algunos dulces Un comidita Sus juguetes Porque vienen este día A estar con nosotros Y a pasarla muy bien Pero que sean dulces típicos Ay, qué rico Amaranto Palanqueta No, no, no Le vayan a poner Un Dombi Ya ni existen Creo, ¿no? No hay manches Pero a lo mejor Hay angelitos Que sí les gustaban mucho Pues alguna otra chuchería, ¿no? Como los chetos Los papales Eso sí pónganselos Pero como dice el Chris Que no esté caduco No se manche No sean codos Ay, no Por favor No reciclen Las calaveritas De un año al otro No Son unas tamarillas Y ahí las ponen todavía Ay, sí No manches Ya todos quieses a saber Entiendan una cosa Cuando el espíritu viene Absorbe Toda la esencia Claro Por eso Pues se ponen así Feas, secas Pues ya sin color O se pone un color oscuro Regacho y todo Pero porque ya no tiene sabor Pero imagínate Va a llegar Y voy a absorber la esencia Pura humedad Pues sí, no No manches Y ahí ya la tengo en la caja Como en nacimiento No Sí Hay que renovar Cada año Es ni esencia De tener O sea, nada Por eso hay que hacerlo Si vamos a poner la prenda Con mucho cariño Y mucho amor Para que ellos Reciban todo ese amor Se lo puedan llevar Que nosotros lo hacemos Con mucho cariño También Con cariño Y recuerden Es un día al año En que ellos vienen A regocijarse En nuestra compañía Y nosotros Con la de ellos ¿Por qué? Porque ellos regresan A estar presentes Ellos no se van La verdadera muerte La verdadera muerte Es el olvido Así que Vamos a recibirlos Con los brazos abiertos Recibirlos de maravilla Para que ellos Estén contentos Nunca olvidarlos Y siempre recordarlos Y llevarlos aquí en el corazón Aquí en la mente Claro que sí Y como nosotros No los olvidamos El día de hoy Tenemos nuestra velita blanca Muy especial Para todos ellos La vamos a prender Para que también ellos Tengan un camino A donde llegar Así es Así es Una luz Para su camino Para ese largo camino Ya sea la creencia Que tenga cada quien Pero siempre La luz es necesaria Para llegar Claro que sí Y esta va Dedicada Para todos ellos Nuestros angelitos Que ya no están Con nosotros Físicamente Espiritualmente Aquí van a estar El día de hoy Así es Y por ejemplo El día de hoy También es muy especial Para nuestros chiquitines Porque se van a la calle A pedir calaverita ¿A poco no? Sí, claro Vengan cosas buenas Cosas ricas También no se manchen No sean codos Córtense bien con ellos No sean así Sí, oigan Cosas riquitas Para todos Mis angelitos preciosos Y para ustedes También les traemos Una calaverita Que es el programa De hoy Que va a estar Dulce 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 Y hermoso Como de que no Ahora sí Sin más ni más Vamos a empezar Con este Su programa ¡Ay, mamita! Los Pocaneros ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡No manchen! ¡No, no, 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 no! Oigan Seguimos con estos festejos Del primero de noviembre ¡Qué bonitas fechas, eh! La verdad A mí me encantan Son de las mejores del año Y las de nosotros Los mexicanos La verdad Que pues no manchen No tiene nombre, eh Por no decir otra cosa Oigan No tiene madre Sí, la madre Oigan Es una de las festividades Más bonitas Aquí en México La celebramos en grande Porque es una fiesta, eh Tanto extranjero Y todo lo que viene La verdad Pues yo sí me siento Bien honrada De que venga Harta gente De otros países De otros continentes A visitar Estas festividades, eh Y sabes que es lo que a mí Me da más alegría Este año En especial Que después de todo Lo que hemos pasado Ya estamos saliendo Poco a poco De la Torón Y ahí vamos Aún tenemos que cuidarnos Y tenemos que Tener la guardia en alto Porque esto no se va a detener Seguir con todas las medidas De aquí para la vida Para la vida Y por eso Ya se está empezando A dar otra vez El que visiten los panteones El que vayan a visitar A sus muertos El que departan con ellos Ellos al venir Al adquirir la esencia De esos alimentos Tan maravillosos Cuando Una vez yo fui al panteón No En estas fechas ¿No tenés miedo? No Porque en estas fechas La muerte Significa Alegría No Pues sí Lo que pasa es que Nuestro antepasado Era el camino a Meclan El camino a Meclan Significaba eso El regreso De donde somos Realmente Es alegría Es una festividad Es trascender Eso es lo importante Trascender Y los antiguos Los antepasados Así lo celebraban Es por eso que se hace Esa fiesta Y los panteones Departen ahí Sin miedo Es como ¿Por qué vas a tener miedo Que se te aparezca un ser querido? Sí Claro Y entonces nuestra cultura mexicana Está saturada De todo ese tipo de cosas Que realmente Alimentan el espíritu Muchísimo Y yo Estoy muy orgulloso De ser mexicano Y tener esa cultura Y cargarla Y quiero Que trascienda Quiero que siga Año Con año Con año Y que no Se pierda nunca Ahora sí que no muera ¿No? Que no muera Que no muera Ni en el Día de Muertos Nadie No, es más El Día de Muertos Hacerla más viva Que nunca para No solamente ese país Para el mundo completo Que conozca nuestra cultura Y nuestras tradiciones Como la de la ofrenda Como lo que dijo Cristo Los que van al panteón A festejar Bueno A recibir a sus muertos Y en nuestras casitas Pues ya sabemos La ofrenda con nuestra fruta Nuestra Ah, el mole El pipián Con toda la comida Que le gustaba A sus familiares A nuestros familiares Que, uy Cómo lo disfrutaban, eh Ay Y ya saben, eh Al que le echaba Su copetín Puso un copetín No hay que Solamente una vez al año Era así Que se lo eche Sí Y celebrarlo Así En la ciudad En los poblados En las rancherías En todos los estados De la República Mexicana Realmente es una fiesta Me ha tocado estar En varios estados Justamente en este día Se la pasan bomba, eh Bomba Desde los tamales Hasta el mole De verdad Lentísimo Sí Y toda la decoración Y todo La flor de zempasúchil Y todo Bien bonita Una flor artesanal Mexicana Bien bella Y que como decora Y llena de color Estos días, eh Y huele delicioso El pan de muerto ¿Qué tal? Porque hablando del pan de muerto Aquí les quiero presumir Que el Cris Se puso guapo Y no compró pan Sino que lo hizo Para nosotros, eh ¿Cómo lo ven? Ripar el Cris Con nosotros, eh Nos consintió hoy Lo que pasa es que Me tocó ir A un estado Aquí cerquita Hidalgo Y entonces conocí A algunas personas Que hacían pan Y se ofrecieron Muy amablemente A enseñarme A hornearlo Y hacer todo este tipo Este manjar Y más en esta época Lo que es el pan de muerto Todo lo que simboliza Lo que es el pan Lo que son los huesitos Que son nuestros muertos A fin de cuentas Antes se celebraba Con cráneos en vivo Pero pues mejor Ahora nos los comemos Como dice el monje Jeremías Bueno, ya le entendía Acá que eran las lagrimitas Y todo, ¿no? Los huesitos Qué bonito Es un manjar Y está de todos los sabores Y colores De naranja De naranja Y de anís Unos toques de anís Y le dan un sabor maravilloso Y es por eso que Hoy Les traje un poco A compartir Con un poco de chocolatito Miren Justamente Este Es el pan que hice No manches Ya decía yo ¿Qué es eso? Pues este No manches ¿Qué es eso? Un pingüino ¿Qué? Miren Pues este Este es el pan Que hice Con mis propias manos Estos Eso es todo el caberón Ese Ese lo hicieron las personas Que me enseñaron Y demás Pues este es todo un arte ¿No? Se aprende ahora No de un día No de un día para otro No me puede mentir Este si es un pan de muerto Bueno si La forma y todo No manches No manches Digo Que bueno Popular Te tocó trabajar Tú te lo pierdes Nosotros lo disfrutamos Y como dicen El muerto Alfonso Y el vivo al gozo Muy bien Muy bien Pues continuamos Con el programa Quédense con nosotros Y vayan a degustar También un pancito Que ahorita hay En cada esquina Oigan Continuamos Cómprese su panecito Su calabaza Su camote Todo Depártanlo Y de verdad Con un buen chocolatito Miren Uy Delicioso Continuamos Bueno El programa del día de hoy Que lo hicimos Con muchísimo amor Y muchísimo respeto Ante todo Claro Y con esta velita Que aquí se va a quedar En el estudio Pues hasta que se acabe ¿No? Para que estas almas hermosas Tengan un camino Oigan Claro que si Bueno sobrinitos y sobrinitas También recuerden Suscribirse al canal De Topo Utsilición Para que puedan ver Todos los programas De Venga Chepacay Sobre todos los especiales Porque recuerden Hay que rescatar la cultura Principalmente eso Que no se pierda Que no se pierda Nuestras tradiciones Que no se pierda la cultura Que no se pierda Todo eso Que nos han inculcado De poner la ofrenda De recibir a nuestros Fieles difuntos Y Recibirlos Aquí con toda la alegría Del mundo Con gusto Que es lo principal Ay pues si muchachos Un besote A todos nuestros Suscriptores Esperamos que se lo hayan Pasado muy bien Y pues Nos vemos el día de mañana Perdón Pero pues yo me tengo Ok rápido Porque pues tengo que ir A recoger al chamaco Que se fue ahí Para recoger los dulces Ya saben Pero pues aquí Les dejo la velita Y pues ahí Les encargo el changarro Y les cierran Y un besote Nos vemos mañana Ya me voy chaval Nosotros nos vemos El día de mañana Para seguir Conmemorando Esta tradición Tan hermosa No se olviden De suscribirse Y aquí nos vemos mañana En estos especiales Ay ñanita Las paca ñañanas Hasta mañana amigos Cuídense Pórtense bien Bye